Todos los torneos de quedarme en los dormis, cuando era jugar, era mucho más amateur por decirlo, pero bueno, competíamos porque la 92 era muy picante y nos matábamos, pero la pasábamos muy bien. Y nada, se extraña un poco eso, pero nada, me recuerdo, es como que me veo ahí de chico, con 12 años, 13 años jugando todo el día al tenis, cuando no jugábamos al frontón, y con todos los chicos que hoy crecimos, no sé, cola, anda con el bebé, y me parece que fue hace muy poco y pasaron muchísimos años. Y tenía ganas de que salga Rune porque siempre me likeé a los videos, pero bueno, siento que con Rafa estuve muy cerca en Bostad, no pudimos coordinarlo, lo habíamos coordinado para el US Open y después se bajó, pero bueno, me gustaría ir Rafa y Rune, aparte para probarme en inglés. Sí, terminé fundido porque el partido fue una batalla, Gonza me plantó un partidazo, yo me sentí muy bien en muchos momentos del partido, pero bueno, no lo podía doblegar y terminó siendo ya una batalla ahí al final de sobrevivencia. Y bueno, tenía, con lo doloroso que fue el domingo, perder hoy hubiese sido tal vez un golpe de knockout para lo que quedan de estas semanas, porque acá en Argentina estoy más motivado y perder ese segundo set tal vez era un golpe final, más la final del otro día, más perder hoy, estando tan cerca y sintiéndome bien hubiese sido algo feo.